Un Rayados que no existió en la cancha del Estadio Hidalgo y se fue goleado 3 a 0 por el conjunto del Pachuca que se queda prácticamente sin chances de avanzar a la liguilla directa y que además también está corriendo el riesgo de seguir bajando posiciones en la tabla general después de este partido dejan muchas cosas al descubierto en el Monterrey el tema de la actitud, mismo Víctor Manuel Bucetich habló acerca de esto después en la rueda de prensa posterior al partido no le gustó la actitud de sus jugadores, tampoco la concentración porque no hubo y que además de todo se siguen exhibiendo algunos errores puntuales la defensa estuvo dormida en varios momentos, inclusive en los goles del conjunto del Pachuca y en los dos tantos de Luis Chávez parece que Esteban Andrada podía hacer más al menos en el segundo, claro que sí podía hacerlo y de plano queda al descubierto también el arquero argentino que sigue acumulando errores con el Monterrey en los últimos partidos cuando más lo necesita Rayados es cuando más está fallando el Saban además no hubo claridad por parte del Monterrey Víctor Manuel Bucetich también parece que regala todo el primer tiempo por tratar de darle descanso a jugadores como Maxi Mesa, como Joel Campbell, como Esteban Medina y que cuando trata de meterlos ya en el segundo tiempo el tema es que ya parecía demasiado tarde ya tenía el Pachuca con un gol de ventaja y que además de todo la desconcentración y los errores puntuales de Matías Craneviter en el medio campo de la defensa dormida del Monterrey terminan por costarle este 3 a 0 para el conjunto Albi Azul otra derrota sigue sin ganarle a ningún equipo del top 4 y sigue sin anotar Vincent Jansen la ofensiva del Monterrey está la verdad que bastante mal un poco de Alfonso Alvarado Jansen de plano tampoco tuvo ni siquiera oportunidades y el Monterrey se jugará prácticamente la vida el repechaje en el próximo partido ya ha asegurado el repechaje pero en donde estará en la clasificación general les recuerdo toda la información la tenemos en 11diario MX y también en 11diario.com